Te damos la bienvenida al Polipodcast, segunda temporada. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Polipodcast, donde seguiremos conversando sobre todo el quehacer de la FP1 en el ámbito de la formación, la investigación y la extensión. Nos acompaña la apertura de esta segunda temporada el universitario Agdón Troche, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica, énfasis en Mecatrónica. Muy bienvenido a Polipodcast, Agdón. Gracias por este tiempo. Estoy muy agradecido con el equipo de Polipodcast por esta invitación y realmente me siento muy contento por poder compartir mi experiencia con la audiencia. Para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Podrías presentarte y hablar de tu experiencia como estudiante de la FP1? Dale. Respondiendo a la pregunta, yo soy Agdón Troche, estudiante. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica con un énfasis en Mecatrónica. Por decir, las carreras más, las áreas que más trabajo, tengo un diplomado en Mecánica General por el Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Carlos Antonio López y una especialización internacional en Fabricación Digital por el Fab Academy. Y para mí, ser estudiante de la Facultad Politécnica fue muy desafiante desde el comienzo de la carrera, por mencionar desde el cursillo. Y gracias a la carrera de Ingeniería Electrónica y más con el énfasis de Mecatrónica que elegí, pude acceder a conocimientos bastante diversos que me acercaron a la investigación y a los grupos de investigación en la Facultad Politécnica, ¿verdad? que existen. Por mencionar algunos, le menciono a la GM y al GIP. Según conversaciones en entrevistas anteriores, ya contás con suficiente experiencia en el ámbito de la investigación. ¿Podrías contarnos más al respecto? Bueno, creo que tuve la gran oportunidad de conocer a las personas correctas y de ser parte también de los grupos correctos de investigación que hicieron que a través de una pasantía de iniciación científica yo pudiera obtener importantes experiencias y resultados. Además, el énfasis que elegí para estudiar en la Facultad Politécnica, que fue el de Mecatrónica, que además podemos mencionar que Mecatrónica dentro de la carrera nos provee una gran cantidad de conocimientos en el área de fabricación digital, manufactura de piezas, mecánicas, electrónica, programación y automatización. Si bien no nos hace un experto en eso, este énfasis hizo que sea yo flexible a la hora de investigar en áreas como biotecnología y bioinformática. Mencionando qué trabajo hice en cada área, en biotecnología investigué sobre dispositivos de uso laboratorial. El primero fue, se llama transiluminador, que básicamente se utiliza para verificar con luz moléculas dentro de un procedimiento laboratorial. Y el segundo es un posicionador de luz ultravioleta que hace un enlace cruzado de riboflavina. Con este trabajo del posicionador, yo pude viajar para hacer una presentación oral en representación de la Facultad Politécnica en la jornada de jóvenes investigadores en AUGM que se realizó en Argentina. Y con respecto a los trabajos que hice en bioinformática, colabore programando un software que automatiza una técnica que los biólogos hacían de forma bastante rústica, con papel y bolígrafo, que es usada para buscar mejores moléculas de silenciamiento de los genes que quieren silenciar. Para poder entrar un poco en el contexto. El software lo que hace es encontrar la molécula. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué es lo que es un gen. Un gen es básicamente una parte del ADN que el ADN sabemos que contiene toda la información de lo que hace a nosotros como seres vivos. Entonces el gen es una parte de esa información y por mencionar un gen sería el que da el color a los ojos. Entonces, el silenciamiento vendría a ser la reducción del efecto de ese gen que hace el color de ojo. Y para lograr el silenciamiento es necesario una molécula de silenciamiento. Esta molécula de silenciamiento tiene ciertas características que son críticas para su correcto funcionamiento. Y es ahí donde el software entra en juego. Básicamente el software tiene como una entrada un gen que son caracteres largos y largos y tiene una salida las moléculas de silenciamiento que cumplen con los requisitos para silenciar el gen que es un pedazo otra vez del gen que tienen ciertas modificaciones y que también son caracteres específicos. Ahora, la importancia del software radica en que al buscar las moléculas de silenciamiento manualmente el porcentaje de error es demasiado alto por error humano o equivocación al transcribir los caracteres y demás. Y esto causa pérdidas de tiempo y de dinero obviamente en la investigación. Porque estas moléculas se tienen que sintetizar por laboratorios y son caras estos trabajos de sintetizados por lo tanto si le envía una molécula, una receta errónea van a sintetizarse una molécula errada entonces no le sirve eso al investigador entonces eso es lo que ocurría frecuentemente entonces el software lo que hacía es resolver ese problema y básicamente le ahorraba dinero y tiempo a los investigadores. Es por todo eso que a este software se le tuvo que registrar como propiedad intelectual en Brasil por los investigadores que trabajaron en la Universidad de Sao Paulo específicamente y ellos hicieron todo el trabajo de registro ahí en Brasil para poder tener un aval que era nuestro trabajo y además con este software nosotros pudimos trabajar hacer pruebas en laboratorios en realidad fueron los investigadores de Brasil y se presentó un artículo científico en el área de biología que básicamente lo que hacía era utilizar nuestro software y demostrar la utilidad en laboratorio y la efectividad de esto y para cerrar así con broche de oro de nuestro trabajo que fue citado por una prepublicación científica que fue publicada en una revista científica bastante renombrada que se llama Nature con esto realmente nosotros medimos el impacto de nuestro trabajo así mismo nos interesa muchísimo conocer sobre la pasantía universitaria que hiciste en el proyecto FAT Lab Universitario CIDI primer laboratorio de fabricación digital de Paraguay en el Centro de Investigación Desarrollo Innovación de la Facultad de Diseño y Arte de la UNA bueno yo creo que fue una enriquecedora experiencia para mí en lo que se refiere fabricación digital que es la fabricación digital es la fabricación de productos usando máquinas controladas por computadoras que generalmente es un término bastante común en lo que se refiere a FAB Labs y lo que sí que dentro del FAB Lab yo fui elegido para hacer un curso internacional llamado FAB Academy que es lo que mencioné al comienzo bueno y todo todo esto fue gracias a que existía un convenio convenio previo entre las dos facultades la FADA la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte por una parte y la Facultad Politécnica que fue importantísimo y para entender qué son los FAB Labs los FAB Labs son laboratorios de fabricación digital que están unidas en redes a través y está centralizada vamos a decirle por la FAB Foundation y quien es la que administra los Academies hablo Academies porque tienen varios Academies y en este caso al que yo participé que sería el FAB Academy y este FAB Academy nos enseña los principios de fabricación digital además existe otro que se llama BioAcademy que enseña biotecnología biología molecular y la aplicación de la fabricación digital en esas áreas y hay un tercero que se llama Fabric Academy que está enfocado a lo que se refiere a moda y a vestimenta sustentable y obviamente utiliza fabricación digital dentro de del Academy relacionado a lo que es moda y como vemos todo lo que hay en común es la fabricación digital y yo fui estudiante del FAB Academy y el FAB Academy es dictado simultáneamente alrededor del mundo pero solamente en los FAB Labs que están habilitados para hacer eso que son ciertos requisitos de equipamiento y componentes electrónicos y obviamente los instructores como el FAB Academy es dictado desde desde la oficina del profesor de un profesor el que creó todo lo que se refiere a FAB Labs quien es el profesor Neil Hirsenfeld que es un renombrado investigador del MIT Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos quien creó el Centers of Bits and Atoms que significa Centro de Bits y Átomos que está dentro del Media Lab del MIT y el Media Lab es un super edificio multidisciplinario donde investigan las cosas de punta en lo que se refiere a tecnología y en todas las áreas bueno y el curso que él creó inicialmente en en la universidad se llamaba How to Make Almost Anything se traduce como cómo hacer casi cualquier cosa que esto fue lo que él democratizó a través de la FAB Foundation creando el FAB Academy y por eso es lo que se dicta a a nivel mundial bueno entonces la importancia del FAB Lab y el FAB Academy a mí me tocó hacer el FAB Academy en en Perú en en Lima específicamente en un FAB Lab que se llamaba TechSoup que ya teníamos previamente contacto porque en el 2016 enviaron los primeros paraguayos que hicieron este curso por mencionar en el Paraguay existen solamente cinco personas que hicieron este curso y en el cual yo me incluyo por decir soy el primero de la facultad politécnica en haber hecho este curso internacional de fabricación digital bueno a mí me tocó hacer en en Lima porque el FAB Lab no contaba con la infraestructura ni tampoco con con los equipamientos ni ni instructores pero todo esto es parte de un proyecto gran proyecto de la creación de completar el laboratorio del FAB Lab con estos requisitos más la formación de instructores que somos nosotros me refiero a los otros compañeros que también se fueron y también comprar las maquinarias entonces lo interesante de todo esto es que ya el FAB Lab ya está completo o bueno casi completo para poder dictar estos cursos ya en Paraguay entonces eso es algo muy importante que la audiencia debería de saber que existe este espacio y es un curso bastante completo y lo más probable que este curso pueda dictarse ya en el 2022 podrías contarnos sobre los proyectos que desarrollas actualmente sí por supuesto bueno actualmente estoy con el final de trabajo final de grado y aparte estoy con un emprendimiento que se llama Road Bicycles o Bicicletas Road que yo me desempeño como desarrollador de la parte tecnológica y específicamente en lo que es bicicletas eléctricas o en realidad diciendo de otra manera como movilidad alternativa y este Road Bicicletas es una empresa paraguaya que existe hace cuatro años y se dedica a fabricar bicicletas convencionales y eléctricas y yo a partir de este año me acople al equipo y empecé a trabajar con ellos desde lo que se refiere a lo que mencioné desarrollo de las bicicletas eléctricas y también lo que se refiere a implementación de tecnologías en la línea de producción por mencionar algunas cosas todos estos conocimientos fue también gracias a lo que es mecatrónica que dentro de la malla curricular nos dan esos conocimientos luego de escuchar tu experiencia ¿qué te parece que necesita un joven universitario para desarrollar su potencialidad en la actualidad? ya desde mi experiencia yo creo que lo que más necesita es que los grupos de investigación sean más abiertos y ya empiecen a a entrenar o hacer cursos talleres a los futuros investigadores diciendo como futuros investigadores a todos los de primeros semestres en donde ahí van a empezar a plantar la semilla del querer investigar y además creo que debería haber fondos para para los que los estudiantes también se inicien en la investigación me refiero a por ejemplo si quieren hacer algún tipo de proyecto que sea como parte del entrenamiento como científico también para los estudiantes y y finalmente me parece que debe haber eventos o algún tipo de trabajo donde se tenga que trabajar con estudiantes de otras carreras y de otras facultades es decir ser más interdisciplinario porque eso es lo que realmente va a potenciar nuestro propio conocimiento y obviamente a la universidad nacional que es nuestra nuestra casa de estudio principalmente ¿en qué contribuyó la formación que recibiste en la FP1 para poder encarar los proyectos de investigación y laboral que llevas adelante? y yo diría que la formación de la facultad politécnica contribuyó para que yo tenga una base sólida en conocimientos y habilidades para poder por así decirlo aceptar los desafíos como por ejemplo fue la investigación y los emprendimientos ya que además de los conocimientos yo puedo decir que me proveyó de una comunidad que sería por mencionar un término muy utilizado dentro de la facultad una polifamilia que básicamente se sirve como soporte y esto les incluye a todos los funcionarios a los profesores y a los estudiantes de la facultad politécnica y para qué sirve este soporte de esta comunidad en caso de que yo tenga duda yo le pueda consultar y entonces eso es lo que pasaba que yo de repente dentro de los trabajos que hacía necesitaba ayuda entonces le consultaba a los profes a los compañeros entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo pude obtener y que contribuyó básicamente que yo haya hecho mis estudios dentro de la facultad politécnica finalizando esta entrevista algo que quieras agregar o dejar como mensaje a la audiencia de Polipodcast y básicamente me gustaría animar a la audiencia que son estudiantes a que se acerquen a la investigación porque realmente eso es lo que nuestro país necesita y además además de eso deberían participar en los en los espacios donde hay decisión porque ahí es donde uno puede aportar me refiero a si estamos dentro de de la facultad dentro de la universidad las autoridades en la elección de las autoridades y todo eso uno tiene que participar porque a partir de eso es lo que va a haber un cambio real dentro de la universidad y obviamente del país y y nuestras decisiones nuestras elecciones eligiendo personas idóneas y no solamente que estén en los lugares por por política sino que aparte de eso deben ser personas que realmente saben y y eso solamente se logra con participación y y la verdad que estoy muy agradecido con con todo el equipo de Poli Poli Podcast por el espacio que me dieron Poli Podcast segunda temporada que me dieron que me dieron que me dieron